Omni-Man vs Homelander Ambos son sumamente peligrosos, capaces de asesinar a su contrincante a sangre fría Bueno, tenemos que aclarar que aunque sean muy locos ambos Omni-Man tiene por mucho más experiencia en combate Ya que por 2000 años aproximadamente ha estado conquistando Por ende ha adquirido mucha inteligencia con diferentes tipos de alienígenas Debido a que tienen diferente forma de pelear Es como el pendejo de Bruce Lee Este huevón comenzó a aprender todo tipo de arte de marcial Bergueándose con todos literalmente Al final se convirtió en un genio en el combate Esto pasa igual con Omni-Man Bueno, por parte de Homelander Él tiene solo 41 años de edad Y lo que nos demostró tanto en la serie como en los cómics Es que le falta demasiado por aprender La soberbia lo perjudica mucho Y por ello puede perder una pelea Sin embargo, si Omni-Man y Homelander tuvieran la misma experiencia Tendríamos que irnos a sus cualidades Pero sobre todo, su nivel y hazaña Máxima hazaña de Homelander Ojo a esto, estoy englobando la serie y todo el cómic Bien, una especie de robot que al igual tal parece un poco más de fuerza Le pateó el culo a Homelander Y destrozó la mandíbula de un puñetazo Le arrancó la cabeza Obtuvo el cuerpo hecho pedazos de Homelander Y es que le era imposible ganar para el protagonista Ya que su enemigo era alguien de sus mismas características Sin embargo, aquí vemos algo muy interesante Este soldado que lo asesinó es totalmente baleado Y sí que le hicieron bastante daño Las balas y cañones de tanques Por ello para Homelander Su potencia de ataque Como su durabilidad y fuerza de ataque No pasaría de un pequeño bloque de ciudad Como 10 cuadras a la redonda Por otro lado, la máxima hazaña de Homelander Claramente es cuando destruyó un planeta pequeño Con ello ya bastaría para la comparativa Un planeta pequeño es por mucho, pero por mucho Más grande que una pequeña ciudad Pero démosle la última oportunidad a Homelander Imaginemos que Homelander tiene la misma inteligencia Con la misma potencia de ataque Pero ahora veremos la velocidad Omni-Man fue capaz de volar desde la tierra Al supercúmulo de Virgo Y haciendo la solución Al llegar a una semana Este vendría a ser masivo FTL Homelander lo máximo que pudo lograr con su velocidad Es ir de Nueva York a Washington en 4 minutos O provocar una explosión sonica con solo su super vuelo Por lo que sería en lo máximo Supersónico alto Esto significa que Omni-Man podría hacerle miles y miles de poses Mientras que Homelander está todo en modo quieto Pero ¿saben qué? Imaginemos que Homelander tenga la misma inteligencia La misma potencia, resistencia Y hasta la velocidad Bueno, lamentablemente también perdería a Homelander Porque ya nos demostró que no puede con alguien del mismo carácter o nivel Por lo contrario Omni-Man está en constante lucha con su propia raza Porque así eligen al mejor de lo mejor Bueno, al final Homelander quedaría peor que estropajo Y eso es muy seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.